Así es, ya está con nosotros Mario Escobar. Mario, para el sábado de la noche se espera una gran pelea, una gran cartelera que ha preparado la UFC en Las Vegas. Cuéntanos. Exactamente, es el evento número 12 en Las Vegas y vamos a ver la retirada de Anderson, la Araña Silva, contra Uriah Holtz. Esta es una pelea que, bueno, lamentablemente, Anderson Silva ya tiene 45 años, tiene 45 peleas en su haber, tiene 34 victorias. Y ahora va a ser su pelea de retiro, así lo dijo él en sus redes sociales, lo dijo en la UFC, la UFC lo mantiene y Anderson Silva pues se despide de las artes marciales mixtas contra un buen prospecto que es en el peso medio. Estas 165 libras, Anderson Silva tiene un gran historial en las artes marciales mixtas porque es uno de los campeones más dominantes de las 185 libras. Sin duda todo un ícono de la UFC. ¿Qué se espera también del retador para esta pelea, Mario? Bueno, el retador es muy bueno, Uriah Holtz ha sido un prospecto de las artes marciales mixtas, como bien lo dije, porque Uriah Holtz ha ganado desde Ultimate Fighting en la temporada 17, ha venido con knock-outs espectaculares, pero como todo en las artes marciales mixtas, tienen buenas victorias, buenas derrotas, pero en este caso, creo yo, que vamos a ver mejor las mejores finalizaciones de Anderson, la araña Silva. Y aquí está Anderson Silva de amarillo en el año 2008, un minuto nada más en el primer asalto knock-out, un recto a la mandíbula y lo manda a hormiga. Aquí fue en semipesado, 205 libras, él era campeón de las 185 libras. Increíble cómo podía finalizar a sus oponentes en ambas categorías. Nos vamos al otro, el KO patada frontal contra Beetle Belfort, año 2011, round 1, 325, knock-out del año 2011, y la octava defensa. Aquí estamos viendo impresionante cómo podía finalizar. Esta foto fue la portada del juego.